Este es el remanente del Fundo Siete Hermanas, es la continuación del Quinta Vergara. Estamos grabando del sector de Viñalmar Alto al frente de esta forestal. Entre ambos hay una profunda quebrada que mantiene un relicto de bosque de palma chilena. Hay mucha palma chilena aquí, después del Palmar del Salto es el sector quizás con más palmas. El sector de tomas y casas, lo urbano, lo circunda completamente y cada día avanza más y se le quita más espacios. Pero aún así esto ha coexistido en equilibrio y las palmas han podido sobrevivir, por lo menos hasta hoy. Porque el Muriel Aconcagua está construyendo o quiere construir una torre y está lanzando gran cantidad de áridos y materiales hacia las quebradas. Lo está dejando primero aquí arriba, a los pies del condominio Altos de Viña y posteriormente otro grupo importante de material lo está dejando en el sector de Altos de Viña 2, donde están las torres. Ahí está dejando mucho material que inevitablemente va a terminar, si no es manejado y llevado a otro sector, en la quebrada. Y va a destruir palma chilena y todo lo que es material de biodiversidad, digamos, que hay aquí todavía se mantiene.